¡Hola todos! Se han venido en un nuevo video y en la ocasión de hoy estamos de vuelta en el canal Y bueno, pues hoy les traigo un video informativo, como lo están viendo en el título, obviamente Y yo creo que de fondo van a estar viendo un gameplay de FIFA o no sé qué voy a poner, pero no voy a poner mi cara Y pues bueno, les vengo a hablar sobre algunas cosas a que les tengo apuntado en el celular Y la primera cosa, ¿por qué ya no he subido videojuegos o juegos? Es porque mi celular, el que tenía, se descompuso y no podía subir juegos Porque es la única forma donde podía grabar, porque en el Xbox no tengo capturadora Entonces era el único lugar donde podía grabar juegos, así que pues ahorita ya tengo un nuevo celular en lo que me dan el otro Porque lo estoy componiendo, así que espero subir Clash Royale y Clash of Clans a partir de ahora O sea, va a haber variedad en el canal de juegos, pero quiero subir un poco más Clash Royale y Clash of Clans Que son dos de los que más juego en mi celular, o sea, son los juegos que más juego En mi celular Y pues espero subir más videojuegos o juegos al canal Porque los últimos videos, como les he estado comentando, he estado subiendo diferentes cosas Por ejemplo, si tardes pierdes, el reto con mi primo Lo de 50 cosas sobre mí y entre otras cosas Así que espero volver a retomar los juegos Porque este canal es de juegos, obviamente Y pues también les quiero comentar Es de que este no va a ser el típico canal de videojuegos Ya que pues si quiero subir variedad al canal O sea, no que solamente sea de juegos O sea, alguna vez voy a estar subiendo tops sobre algún videojuego o algo así O no sé, alguna vez voy a estar subiendo algún vlog, algún reto, diferentes cosas No quiero que solo sea de videojuegos Para que no aburrirles, o sea, quiero que este canal sea de diferentes cosas Y espero que les guste mucho lo que voy a estar subiendo Porque pues ya voy a estar empezando a hacer algún que otro video diferente Y ya voy a empezar otra vez con los videojuegos como antes estaba en el canal También otra de las cosas que me molesta en mi canal Es de que quiero tratar de subir más videos Porque ya sé que ahorita estoy subiendo un video por semana Hay veces que no puedo Algunas semanas porque lleva mucha edición Mi computadora es muy mala O sea, no aguanta toda la edición Y muchas cosas Entonces por eso creo que me tardo editando Y pues espero ya mínimo subir dos videos a la semana O no sé, un video cada tercer día Pero que ya tenga una constancia en el canal Un video diario si no les puedo traer Porque sería muy... No sé, o sea, no sería lo mismo No le pondré la misma edición Y yo quiero que un video si lo voy a subir Es que va a estar bien y que me guste a mí Entonces es por eso que si alguna vez no llegan a ver un video Es porque no me gustó a mí Si lo acabé o no sé Pero mínimo van a tener un video a la semana Y voy a tratar de subir dos videos a la semana Y espero acabando este año O a principios del próximo año Mejorar algunas cosas en el canal Ya que pues... Con lo que grabo es la webcam de la computadora Y es muy mala la he visto Y quiero mejorar un poco Lo que más me interesa ahorita es comprarme una cámara para el canal Y una capturadora ya para empezar a subir videojuegos Esos son como algunas de mis metas ahorita que quiero hacer para el siguiente año O para acabando este año no sé muy bien Vaya, ir mejorando en el canal en diferentes cosas No sé, comprando un micrófono, comprando una cámara, una computadora O sea, diferentes cosas para que este canal vaya creciendo Porque realmente me gusta hacer esto Y quiero que vaya creciendo el canal Así que pues espero para el próximo año O acabando este año Irme comprando cosas Ya para ir mejorando el canal Otra cosa que les quiero comentar Es de que me apoyen mucho en los likes Y todo eso Porque eso realmente motiva a que alguien haga un video Porque luego veo los likes y las visitas que tienen los videos Y todo eso Y como que no te motiva a hacer videos Y pues si realmente les pido un apoyo Si es que les gusta mi canal Les pido un apoyo De que mínimo dejen su like Comenten en la cajita de comentarios Porque luego les estoy pidiendo su opinión Y luego voy a la caja de comentarios Y no veo ningún comentario Que esté relacionado con el video O sea, hay muchos comentarios Pero nunca veo algún comentario relacionado con el video Y pues les pido su apoyo Para que, no sé Para que siga con esto de YouTube Porque realmente me gusta Y si veo que a ustedes les gusta Pues así sería mucho mejor Espero también hacer algo Para Navidad Por ejemplo Ahorita ya hice el especial de Halloween Y ya se viene Navidad Así que espero hacer algo especial Para Navidad Aún así ustedes esperen No estoy tan seguro de que hacer Pero pues Yo les quiero revelar algo a ustedes Así que pues Estén muy atentos al canal A partir de ahora Porque se pueden venir algunos sorteos ¿No? Por el resto de Navidad Y para darle las gracias ¿No? Y pues espero que les guste Todo lo que se viene en el canal Y pues espero irme mejorando En algunas cosas Y pues bueno Otra cosa que les quería comentar Es de que Ya les estoy metiendo un poco más De producción de los videos Yo los estoy editando Un poco más O sea Progresivamente Los voy editando más Como alguien hace Si le meto más edición Y así Pero poco a poco Le voy metiendo más edición Aunque ustedes no lo vean Le voy metiendo más edición Y también ya estoy metiendo Miniaturas personalizadas Que pues me cuesten hacer Porque no soy tan bueno En la edición De las fotografías Y recortando y todo eso Si ahí es lo más pesado Yo creo Para Que tengo que hacer en mi canal Pero aún así Espero que les guste mucho Las similaturas Que voy a estar subiendo Bueno Todo lo que estoy haciendo Ahorita en mi canal Y que pues Siga creciendo mucho Y pues bueno Yo creo que eso sería Todo lo que les tenía que comentar En este video Yo creo que va a ser muy corto Y no creo que mucha gente Lo vea este video Pero pues ahí va a estar Para que se entienden Sobre ciertas cosas Que se vienen en el canal O cosas que ya están Pero quiero mejorar Lo que les haya gustado mucho Este video No olviden dejar su like Como siempre Compartirlo con sus amigos Suscribirte Si no lo estás Obviamente Y pues bueno Yo me despido Y sin nada más que añadir Nos vemos Hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil